Bienvenidos a pequeñas leyendas que acarician el alma. Hoy escucharemos. Contempla sin actuar. En un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque, junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante. Ananda, hace algo más de una hora cruzamos un arroyo, por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua. Me siento muy cansado, el Buda había envejecido. Así lo hizo Ananda, deshizo sus pasos, pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzar unas carretas tiradas por bueyes, que habían removido las hojas muertas y el cieno, enturbiando el agua y convirtiéndolo en un lodazal. Esta agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia, así que Ananda regresó junto a su maestro con el cuenco vacío. Tendrás que esperar un poco, dijo Ananda, iré por delante. He oído que a sólo cuatro o cinco kilómetros de aquí hay un gran río, traeré el agua de allí. Pero Buda insistió, regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo, no podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él, como discípulo, debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regreses, si el agua sigue estando sucia, dijo Buda. No hagas nada, no te metas en el arroyo, simplemente siéntate en la orilla, en silencio y observa, antes o después, el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara, de modo que se sentó en la orilla, observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco, el agua se tornó cristalina, Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua, y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender, rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro, para darle las gracias. Soy yo quien debería darte las gracias, has traído el agua, dijo Buda. Volví enojado al río, contestó Ananda, pero sentado en la orilla, he visto como mi mente se aclaraba, al igual que el agua del arroyo, si hubiera entrado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salto dentro de la mente, genero confusión, empiezan a aparecer problemas, he comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra. Sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclare, por eso, mi maestro, yo te doy las gracias. Esta pequeña historia, nos demuestra una vez más, que cuando yace la tormenta, que crea los remolinos a nivel mental, es mejor dejarla pasar, para no actuar de forma impulsiva y generar más, de lo que luego nos perjudicará. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like, y si todavía no lo has hecho, suscribirte, para ayudar a este humilde servidor, a continuar con esta gran labor. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones, y encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.